bueno pues hoy llega al canal una review muy interesante uno de los últimos móviles de la marca más conocida de los últimos tiempos xiaomi con su modelo el 11T no es la versión pero simplemente el modelo normal con el mediatek dimensity 1200 si quieres saber cómo funciona quédate que comenzamos pues he estado muy cómodo con este móvil sí que es verdad que me salta las dudas de si en este precio que cuesta de forma oficial unos 499 euros aunque de forma promocional por así decirlo por fecha de lanzamiento y tal estuvo alrededor de los 350 399 euros pero no quita que el precio oficial sea ese 499 euros pues tenemos otras alternativas y que es un móvil con pantalla ips pero con un hardware similar pues el poco x3 pero yo creo que el móvil más completo que te puedes encontrar en este precio puede ser seguramente el realme gt un móvil súper completo y con el snapdragon 888 también me acuerdo del poco f3 por supuesto del oneplus north 2 que lleva también este dime 7200 y este pues sería otra alternativa pero en este caso en el precio oficial cuidado pues un poquito más caro pero vamos a comenzar con el diseño ya visteis el unboxing aquí en el canal también las impresiones te dejo por aquí arriba el vídeo y un terminal muy bonito con buena construcción salvo que todo el móvil es en plástico parte trasera o este color azul tan bonito que depende como hiciera la luz pues parece un color u otro y también está disponible en color blanco y en un color gris oscuro en la cámara no sale mucho del chasis cosa que se agradece ahí tenemos tres sensores y también ligeramente curvado en la parte posterior para mejorar mucho más el agarre también la parte inferior aparece el logotipo de xiaomi y el chasis con ese efecto cromado tenemos los botones de subir y bajar el volumen también el botón de encendido que también va a ser el lector de webs no me convence sí que me convence la pulsación que desbloquea más o menos ágil pero está sale demasiado quizá para mi gusto porque hay otros móviles de esta marca incluso que el lector está como incrustado dentro del chasis no sé si me entendéis pero bueno esto ya es mi opinión tampoco es que sea algo muy importante pero desbloquea bien algo lento si lo comparo con otros móviles y también tenemos por supuesto el desbloqueo facial que se hará directamente desde la cámara frontal perforada que es rápido simplemente que hay un pequeño escalón imagino que todo esté el tipo de desbloqueo si es más rápido o no es por el tema de la animación en la parte superior tenemos uno de los dos altavoces también el sensor infrarrojos para poder controlar la televisión y en la inferior pues como puedes apreciar no hay jack no es con 5 pero si nos encontramos el otro altavoz el micrófono el conector usbc y también la bandeja para poner dos sim con conectividad 5g un móvil que es agradable porque es bastante fino pantalla plana cosa que me gusta personalmente pero no es que sea un móvil compacto si vas buscando un móvil más comedido más pequeñito este no va a ser el tuyo porque tiene tamaño dimensiones considerables en este caso 164 de alto 77 de ancho y un grosor de 8.9 con un peso sin la funda de 205 gramos y si le pones la funda que va incluida la caja el peso llega hasta casi los 225 gramos y en cuanto al diseño poco más simplemente deciros que los biseles los bordes muy bien aprovechados la cámara frontal perforada está justamente en el centro y que está bien integrada no es muy grande y luego sí que verdad que xiaomi me da sensación de que ya se ha hecho un hueco en el mercado y quizá va bajando un poquito la calidad a nivel de materiales no es ni mucho menos malo no está mal está bastante bien construido pero sí que verdad que antes nos encontrábamos pues aluminio metal cristal y ahora se parece que xiaomi va ahorrando lo máximo posible para lógicamente tener algo más de beneficio también quiero meterme antes de nada con la cámara frontal esa que acabo de decir de 16 megapíxeles que cuando hay algo de fondo pues ahí puedes ver que el cielo está algo quemado se intensifica un poquito más pero cuando no da el sol de fondo la verdad que las fotografías son bastante buenas el color muy correcto pero en cuanto hay un poquito de sol pues la verdad que la fotografía sale un poco quemada al menos en su parte trasera el delineado lo que es el efecto bokeh el retrato está bien al menos de día el perfilado me parece correcto luego también tiene otros efectos diferentes de noche pues la calidad baja parece que como no está enfocado en muchas ocasiones a no ser que la zona esté muy iluminada y luego también pues aparecen colores más rojizos además de aparecer algo de grano en imagen el delineado está bien pero si os fijáis en el pelo en las orejas en los hombros pues se nota que el delineado no es perfecto incluso parece que como está superpuesto uno encima de otro y no es la mejor calidad si recordáis la generación anterior los xiaomi 10t y 10t pro pues tenían pantalla ips a 144 hz aquí cambiamos de tecnología pasamos a un panel amoled full hd plus 120 hz y 480 hz para el muestreo táctil es un móvil grande de 6 con 67 pulgadas me gusta mucho la intensidad del color pero no es el mejor panel amoled que he probado este año al menos en este precio pero sí que me gusta el color que es bastante suave para ser un panel amoled no son colores tan intensificados tan saturados aunque todo esto se puede regular desde el menú de ajustes un radio 20 novenos con corning o el a glass victus y también hdr 10 plus además en cuanto a luminosidad 800 nits y 1000 nits de picos máximos está perfecto aunque como es normal en xiaomi con el brillo automático a veces se me queda muy bajo y tengo que regularlo yo de forma manual también la pantalla es de 10 bits y luego tenemos otras cosas como el always on display yo siempre lo dejo puesto también ponerlo entre el modo oscuro el modo claro y esa especie de horizon light no tenemos led de notificaciones pero cuando llega una notificación una llamada entrante los bordes se iluminan del color que tú previamente hayas seleccionado una buena pantalla como digo buena resolución ángulo de visión y lo único pues eso que para mí le falta algo más de intensidad para ser un panel amoled pero esto ya también es mi opinión porque a cada uno tendrá una diferente también deciros que algo han corregido en xiaomi que antes no funcionaba tenemos el white bank l1 que esto es el certificado para que aplicaciones como netflix o amazon prime vídeo permitan reproducirse en alta calidad pues aquí por fin desde la mi pad 5 que lo probé ya habéis visto aquí en el canal pues se puede reproducir en alta calidad así que no se va a ver tan pixelado o sea que por fin xiaomi ha corregido algo tan básico tan absurdo y luego pasamos con ese doble altavoz uno la parte de abajo otra parte de arriba sonidos dolby atmos aquí creo que xiaomi pues le falta todavía por mejorar un poquito al menos en este precio como digo no es tan nítido no es malo no se oye emborronado pero sí que le falta algo mejor de calidad de nitidez y también para mi gusto algo más de volumen máximo y luego también desde las opciones del dolby atmos se puede regular ecualizadores y tal que te puede permitir pues una mejor sensación de sonido depende la canción que estés oyendo y desde ahí voy a regularlo a tu gusto pero ya os digo le falta para mí un poquito más de nitidez y algo más de volumen y en este punto es el mismo hardware que el que lleva actualmente el oneplus north 2 que ya me gustó mucha gente puede decir hostia este móvil lleva un dimensity 1200 de mediatek pero es que funcionan realmente bien a mí me gustan los dimensity de nueva generación y la diferencia o una de ellas respecto a la versión pro es que esta versión pro lleva el snapdragon 888 aquí tenemos este mediatek con la gpu mali g77 8 gb de ram ddr 4x y la embor interna ufs 3.1 en mi caso 128 gb y también en versión superior de 256 gb que no se puede expandir por micro sd pues los tiempos de carga de aperturas transiciones entre aplicaciones en la multidarea es correcto ya os digo que es igual más o menos igual se puede decir en cuánta potencia en músculo a un poco x3 pero con el snapdragon 860 y probando varios juegos tanto el puke mobile el marvel future fight el asfalt 9 y también me dijisteis en los comentarios de la del unboxing que probara el jensen impact lo busé todo al máximo y ahí sí que se notaba un poco de latencia de redardo pero obviamente es un juego también exigente a nivel gráfico y si lo pones todo a lo máximo de gráficos pues creo que sólo el snapdragon 888 podría con eso también note que cuando ya es un tiempo prolongado jugando a juegos de ese tipo o descargando aplicaciones o grabando en 4k pues se calienta un poco no en exceso pero si la parte posterior la zona de la cámara llega hasta unos 41 44 grados simplemente para que lo tengáis de referencia todo esto que acabo de decir en antutu suma 577 mil puntos en conectividad tenemos gps gps clonaz galileo funciona muy bien con google maps no he tenido un mayor problema al igual que el wifi 6 tenemos un buen alcance buena subida buena bajada yo tengo aquí en casa ahora mismo 100 mega simétricos y prácticamente lo clava bluetooth 5.2 también va muy bien y luego el 4g y el 5g yo el 5g en este caso lo he deshabilitado porque mi operador móvil no tiene 5g y digo para qué gastar con batería cuando con el 4g me sobra pues con el 4g he tenido cobertura perfecta no he tenido pérdida de señal siempre hay con 4g y por lo demás no tenemos radio fm y sí que tenemos nfc para poder pagar con nuestro móvil unos puntos importantes en cualquier gadget tecnológico es la batería si nos puede aguantar un día con todo mejor pero si nos aguanta dos mejor que mejor este no llega a esos dos días no depende del uso 5000 miliamperios 67 vatios de carga rápida se carga al 100% en unos 37 38 minutos que no está nada mal y luego pues yo siempre he tenido con el always on display pantalla a 120 hercios y también en modo automático de brillo que he dicho antes también que lo subía un poquito de forma manual y bueno pues mi uso normal cotidiano también ha entrenado entre 4g y el wifi depende si estaba fuera de casa como normal pero aquí veréis las capturas de pantalla cuando le exigió un poquito más al móvil me hizo unas cinco horas cinco horas y media eso me cubrió el día por completo ayudándole mucho como digo exigente probando cosas fotografías la cámara grabando vídeo cuando a juegos pero en mi uso normal en el que en el puramente mío en el que cuando yo estoy fuera de youtube pues me ha hecho unas siete horas siete horas y cinco que eso equivale pues prácticamente algo más de un día o día y medio que no está nada mal o sea que la batería cumple no es la más top pero si lo tienes con siempre 120 hercios y a lo máximo pues lógicamente la derecha a caer un poquito pero es que 5 miliamperios que no está nada mal y seguro que el día entero te aguanta sin más luego también tenemos miui 12 con android 11 que por cierto me acaba de saltar una nueva versión de software de unos 102 120 megas que le acabo de instalar y la verdad que va muy bien con algunos más como son habituales en xiaomi tenemos las noticias luego también accedemos a los widgets se puede poner también incluso con el box de aplicaciones si así te gusta clonar el móvil o duplicar aplicaciones mejor dicho y también poner el modo oscuro el modo claro y todo esto con esta versión miui global 12.5.5 que llevo actualmente salvo una cosa y es el sensor de proximidad que esto lo podría poner en el hardware pero bueno puesto en el software y es que pues pasa igual que el f3 es que no hay aquí en vertical bueno a veces falla o se queda encendida la pantalla en verde cuando está en verde quiere decir que detecta que hay algo encima para que se apague la pantalla pero si lo pongo en la mesa por ejemplo pues no se apaga y siempre está en rojo esto a lo mejor si no llamas mucho por teléfono pues no te molesta puede ver que se apague la pantalla correctamente o estás así en vertical pero si estás acostado en la cama esta posición pues a veces no se apaga y se queda encendida la pantalla esto también puede ocurrir cuando oyes algún audio de whatsapp de telegram que estás acostado en la cama te pones a reproducirlo y lo que hace es que se apaga la pantalla y se oye muy flojito el whatsapp o el audio y hasta que no termina pues no puede desbloquearse la pantalla esto me ha ocurrido dos o tres veces y puede ser bastante molesto quizá no es un punto determinante depende como digo del uso y si estás acostado o no si está siempre en vertical pues no suele ocurrir nada pero también que lo tengas en cuenta y terminó con esas tres cámaras hecho en farto un telefoto pero bueno aquí tenemos un macro de 5 megapíxeles la principal de 108 megapíxeles y también un angular de 120 grados en este caso de 8 lo que he hecho es una recopilación las he juntado de las fotografías los vídeos que por cierto lo máximo que admites en 4k a 30 y 1080 a 3060 y lo comento hoy toca irse al parque a hacer fotografías a los patos aquí tenemos fotografías 1x luego también el zoom digital 2 aumentos el 10 aumentos que se ve bastante nítido pero fijaos el agua que cristalina que está es que es ese color que había ahí en ese momento luego tenemos es angular de 120 grados que fijaos en el cielo que le falta pues más contraste mejor balance de blancos esto a rango general yo creo que el balance de blancos xiaomi últimamente ha ido perdiendo un poquito y también el rango dinámico que haya más diferencia y las zonas oscuras de los árboles que esté un poquito más de luminosidad que se vea todo mejor y él fue un digital máximo de fragmentos también tenemos un modo macro la verdad que no suelo usar pero sí que es verdad que no es de mala calidad salen más o menos los colores reales y también el modo retrato que como no podía hacerme fotografías a mí mismo pues a lo que pillé yo por la calle ahora que el delineado está bien pasa un poquito igual que con la cámara frontal que a veces se intensifica un poquito más el fondo cuando hay algo de sol pero que es el delineado más que correcto fotografías normales pues como dije con el angular le falta un poquito de mejorar el balance de blancos el rango dinámico es incluso la nitidez pero las fotografías más que correctas o sea que tampoco tendremos mayor problema para hacer fotografías de día con una calidad aceptable fijaos esta fotografía sigue a cielo abierto a campo abierto que se comporta muy bien se puede apreciar las luces las nubes de los árboles al igual que con el modo nocturno el cielo pues a veces lo hace un poco o no es el color real de ese momento suele tirarlo a grisáceo en vez de ese color negro que tú es lo que estás viendo en ese momento pero luego el control de las luces es muy bueno también luminosidad fijaos aquí el cielo que es más o menos un morado y en ese momento era negro así un poquito más oscuro y el color quizá cuando por ese modo nocturno se va un poquito 4k a 30 oye el enfoque es muy bueno estabiliza bastante bien aunque se nota y ese sobreesfuerzo pero le falta también pues eso el tema de la exposición corregirlo un poquito más y conseguir algo mayor de definición o es la sensación que me deja a mí tras ver el vídeo mucho mejor para mí en 1080 a 60 fotogramas por segundo controla mucho mejor la luz el tema del color la estabilización es mucho más suave y se consigue yo creo un vídeo mucho mejor mucho más fluido en esta resolución de noche en 1080 a 30 pues es la peor forma de grabar vídeo porque va a enfocar mucho parpadear mucho pero estabiliza mucho mejor y de noche posible verdad que la calidad es mucho peor con ruido y con ese efecto gelatina de vez en cuando y os doy mi opinión como dije al comienzo del vídeo creo que en este precio de 500 euros podemos encontrarnos otras alternativas incluso se ha puesto el oneplus 8 de el oneplus 9 ese realme gt el poco x3 el poco f3 hay muchas alternativas incluso el oneplus nord 2 si te gusta oneplus no es un mal móvil pero creo que ya hemos dicho xiaomi ha bajado un poquito la calidad de los materiales que esto no influye en que sea un buen móvil la verdad es un buen móvil y también ha subido algo más los precios y este móvil costará 399 euros yo creo sería una opción muy muy a tener en cuenta y yo creo sinceramente que es el precio para tener dentro de unos meses o sea que si lo quieres espérate a que haya una oferta puntual algún cupón de descuento incluso en el black friday puede bajar mucho de precio al menos el precio oficial de este xiaomi 11 de también te digo que si quieres ver la versión pro déjame aquí abajo que lleva el snapdragon 888 en diferencia a este meatec dimensity 1200 nada más espero que te haya gustado el vídeo si es así me puedes dejar algún like siempre es bienvenido y te espero en el próximo no faltes hasta luego